Cada uno asume su posición y a pesar del inclemente sol no se desconcentran y el bateador con fuerza pega la pelota pero es atrapada en primera base. En varias oportunidades el lanzador arroja para que la pelota sea bateada, aun así las dificultades en el juego se presentan. Es un gran líder que tuvimos en el sector, es un homenaje y pues su señora esposa Clara Luz Ochoa le mete el empeño de organizar, ese es el tercer campeonato recreativo en nombre de él y pues la idea es eso, que se juegue en el barrio, integrar todo el personal de la comuna, se invita gente de afuera para meterle algo de nivel y que sea un buen espectáculo. Así se cumple este tercer torneo recreativo de softball Copa Jorge Oviedo, el torneo recreativo no ha limitado la participación en los jugadores, todas las edades han sido aceptadas. Es abierto en edades realmente, pero es recreativo, unos que otros jugadores que están en un buen momento, otros jugadores muy novatos pero esa es la idea, de darle espacio a gente nueva y aquí todos estamos aprendiendo al diario. Las competencias en la cancha del barrio Castillo continúan en homenaje a Jorge Oviedo, los jugadores lo recuerdan por haber sido insignia de este deporte en el sector.